De emoción, francamente, los tres finalistas serán realmente extraordinarios. Y a propósito, Ramiro Saavedra, el Curcobain peruano, ha recibido una invitación de la ex disquera del grupo Nirvana para que toque con ellos. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, se lleva los 25 mil dólares Ramiro Saavedra, que tiene sólo 28 años y dejó sus estudios de ingeniería de sistemas para dedicarse a la música. Y vaya que valió la pena. Hasta hace poco tenía que pagar a los pubs, imagínense, para que lo dejen tocar con su banda. Hoy las puertas del éxito se le abren de par en par. Vamos con su historia. El mejor imitador del Perú es... ¡Curt Cobain! Mientras Adolfo Aguilar abría el sobre con el nombre del ganador de la primera temporada de Yo Soy, Ramiro Saavedra rezaba. Adiós. A su abuelo Horacio, a quien le dedicó esa gala. A Kurt Cobain. Tras ese último rezo, escuchó lo que sería música para sus oídos. ¡Curt Cobain! Es un honor para Frecuencia Latina y para todo el Perú hacer la entrega de este premio. ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes aquí presentes! ¡Gracias a todos ustedes, jurados! ¡Gracias! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Ramiro Saavedra es la reencarnación de Kurt Cobain, el peruano que es imagen, semejanza y voz del fallecido líder de la banda Nirvana. El ídolo del momento, que apareció tres meses atrás como un tímido y desconocido joven de cabello negro y ojos marrones. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro, soy de Arequipa y soy guitarrista y vocalista de la banda Hola. Cuéntame, ¿quién eres tú en el escenario del día de hoy? Yo soy Kurt Cobain. Come as you are, answer me, it's I want you to be, it's a dream, it's a friend, it's I know, let it be, take your time, hurry up, it's yours, it's yours, tell me late, take your rest, and... Ni bien empezó a cantar, el jurado quedó en shock, y al recuperarse de la gratísima sorpresa, comenzaron a rockear. Para mí, tú eres Curcobain. Yo te tengo que decir que creo que hasta el momento tú eres el mejor participante que hemos tenido, te felicito Ramiro. Muy bien Ramiro. Fue así como el Curcobain peruano dio el primer paso en su vertiginoso camino al éxito. Ramiro lo hace igualito, es impresionante, no podía quedar cuando escuché su voz, es lo máximo, en serio. Un día antes de la gran final de Yo Soy, Ramiro ensayaba sin descanso para lo que sería la presentación más importante de su vida. Ya saben, soy número cuatro, y sigan apoyando por favor, y nada, lo necesito más que nunca ahora, y le prometo que no lo voy a perder. ¿A quién le vas a dedicar la última gran noche? Al abuelo. Ramiro tenía apenas seis años, cuando su abuelo Horacio le regaló su primera guitarra. Y es que el pequeño Ramiro miraba embelezado tocar al abuelo, y cuando cumplió diez, su primo Rodolfo le hizo escuchar un cassette de Nirvana, la famosa banda estadounidense que fue ícono en los noventa. Me enamoré de lo que era, creo que me intentaba imitarlo, siempre su voz, y todo, y por nada, ¿cómo sí? Me pedí la música y me pedí. Es el mayor de dos hermanos, estudió en el Colegio San José de Arequipa, y un año y medio de Ingeniería de Sistemas a pedido de su madre. Pero Ramiro se salió con la suya y terminó graduándose en Lima como ingeniero de sonido. Yo quería que fuera ingeniero de sistemas, como toda madre, ¿no? Pero, bueno, él se inclinó hacia la música. Y la primera vez que yo vi una de sus presentaciones, pues, fue que me convencí de que realmente tenía talento y que lo iba a hacer muy bien. ¡Más por él! 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 Y su abuelo Horacio murió. ¡Simples coincidencias o proféticas señales! Faltan 20 minutos para que comience la gran final de Yo Soy y cientos de personas han llegado hasta los estudios para alentar a su favorito y perifrontar esta antesala. Alex Nora ahora en el escenario. Y adentro, en el backstage, Kurt Cobain luchaba consigo mismo Kurt como nunca estaba temblando, prácticamente las lágrimas aquí en el backstage ¿Cómo te sientes Kurt? Nervioso, sin garganta, pero nada, darle, la verdad, darle ¿Ha visto la hinchada que está afuera? Sí, la gente se pasa, es demasiado, en serio, muchas gracias Había llegado el momento, Ramiro ingresó al escenario, el público lo recibió con aplausos Él se persignó y las luces se encendieron Perdimos un ingeniero de sistema, pero ganamos un gran cantante Tú eres grande, Ramiro, y el Perú, y todos nosotros aquí, respaldamos y aplaudimos de verdad tu talento Y yo espero ver a la distancia como tu carrera crece y crece y crece Felicitaciones Pero él no lo creía, Ramiro recordaba aquellos tiempos nada lejanos Cuando se presentaba con su banda Olaf y soñaba con ser un cantante famoso Gracias, somos Olaf y este es nuestro primer single llamado Somebody, gracias ¡Gracias! 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 La noche del viernes, Ramiro estaba a punto de realizar su sueño Y de paso, ganar los 25 mil dólares de premio El mejor imitador del Perú es... ¡Curt Coben! ¡Feliz salta! Para mala suerte de sus cientos de fans, la madre de Ramiro no es la única mujer en su vida. El Kurt Cobain peruano tiene a su Courtney Love Arequipeña. ¡Que pase la enamorada! ¡Que pase la enamorada! Si eso hubieras hecho al principio, no hubieras ganado. Raffer, orgullosa. Orgullosa, feliz, contenta, en verdad se lo merece, siempre lo he apoyado y ya sabe que es el mejor. ¿Qué es lo que más te gusta de Ramiro? Su personalidad, me encanta como es, es súper sencillo, es muy cariñoso, súper sensible. ¡Salud Ramiro! Ya sabes, me tienes que invitar a tomar un día. Y estoy muy contento de que él haya sido el ganador de esta temporada, de esta primera temporada de Dios hoy, porque largamente lo merece. Hemos llegado a la casa de Ramiro, un día después de la gran final. Me han dicho que ya se ha recuperado porque la juerga ha durado hasta las 5 de la mañana, así que vamos a ver si ya resucitó. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Felicitaciones otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Ramiro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La aceita no me la creo, estoy feliz, ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y nada, acá está mi familia, ¿no? Acá está tu familia. A ver, vamos a saludarlos. ¡Hola! ¡Hola! Lo que es mi abuelita. Lo que es mi abuelita. Mi abuelita, este... bueno, ya vivo en Arequipa y me apoyo un montón. Y es la esposa de mi abuelita que me regaló mi primera guitarra. Desde el cielo debe estar contento y bendiciéndolo, porque mucho lo quería. Era mi mamá, la que quiso que sea ingeniero de sistemas. Mi papá me decía, nada, acá es tu mamá, tú sigue mi mamá. Bueno, aquí es mi hermano, que es miembro de la banda Ola, baterista. Tengo la suerte de poder hacer música con mi hermano, compartir escenario con mi hermano. Hemos pasado por muchas cosas desde que nos han votado, hemos tenido que pagar por tocar. Estoy muy orgulloso de tener el hermano que tengo. Uf, si me dieran a elegir, creo que lo elegiría de nuevo como hermano. Mi tío Ramiro es como con él. ¡Yo soy! ¡Curt Covey! ¡El ganador! Y justamente por eso Ramiro, o Kurt, ha sido entrevistado por la prestigiosa BBC de Londres. Ha sido tentado por la ex disquera del verdadero Kurt Cobain para realizar un tributo a Nirvana en Seattle. Y hasta tiene su propio imitador. Con ustedes, uno de los favoritos para esta gran final, el señor Yuka Bain. ¿Quién eres esta noche? Yuka Bain. ¡Canta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se puede saber por qué no cantas? Señores del jurado, con el respeto que ustedes se merecen. Yo la verdad, ¿para qué canto si yo ya soy el ganador? ¡Ey, ey, ey! ¡Un competidor! Bueno. Su voz prodigiosa, su gran parecido físico y el cariño y la admiración del público han hecho de Ramiro Saavedra, el eriquipeño de 28 años, el Kurt Cobain peruano, la nueva y primera gran estrella de Yo Soy. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. ¡Ey, ey, ey!